Es el infierno en la tierra. Aquí viven algunos de los leones más duros y de mayor tamaño de África. Cuesta creer que haya seres vivos que puedan sobrevivir en esta tierra agostada. Donde el calor abrasador, la sed extrema y los conflictos provocados por la sequía llevan al límite a esta manada. Y este año es peor que nunca. ¿Sobrevivirán o se convertirán en polvo? Los leones del desierto. Los felinos más grandes de África. En este lugar, en Naipan, en los confines del desierto del Kalahari, pueden alcanzar el tamaño de un oso pardo. Pero este rey no ha conquistado su reino únicamente por su tamaño. Mientras que en cualquier manada el macho dominante ostenta el poder, ésta cuenta con dos. Una coalición de hermanos. Juntos son extraordinarios. Pese a que compartir el poder puede llevar a situaciones de inestabilidad. La manada principal está compuesta por seis leonas, hembras maduras y con experiencia, y dos hijas adolescentes que aún están aprendiendo cómo funciona todo. Sus antepasados han conseguido sobrevivir aquí muchas generaciones. Pero ahora, su linaje está aislado y amenazado por la extensión de su territorio y el predominio de los hermanos. Pero la naturaleza brinda la solución. Para evitar la endogamia, los reyes admiten en su territorio a dos concubinas, hermanas foráneas, para que les den herederos de raza. Se mantienen en la periferia, lejos de la manada principal. Ambos grupos no se cruzan nunca, comprenden su función y la aceptan. Las concubinas cazan en los lugares donde no lo hace la manada principal. Puede que el territorio de los leones esté asegurado, pero precisamente este lugar constituye su némesis. Sería difícil dar con un sitio más inconstante. Tras las lluvias, Naipan se convierte en una tierra utópica. Hay agua de sobra, ricos pastos y presas en abundancia. En esta época, los leones crean vínculos y cultivan sus relaciones. Es esencial que lo hagan ahora, puesto que este es un desierto cruel con un astuto disfraz. Y sus alianzas pronto se van a someter a las más duras pruebas. Al cabo de unas semanas, el agua prácticamente habrá desaparecido. La hierba se marchitará. La tierra se agostará y se romperá. Y con ella, estos felices días de verano. Y solamente quedará esto. Sobrevivir a la estación seca anual ya es duro de por sí, pero este año va a ser más difícil que nunca. La región se está viendo asolada por la peor sequía en medio siglo. Y los leones tendrán que apostarlo todo si quieren sobrevivir. Descansar cuando el calor aprieta. Cazar cuando se presenta la oportunidad. Al fin y al cabo, cualquiera puede ser un blanco fácil en esta lucha por la vida. Cinco meses de sequía. Veintinueve grados. Sensación térmica, treinta y uno. El aumento de las dificultades planta las semillas de la desesperación. Las presas escasean. De modo que los leones tienen que considerar todas las opciones. En estos momentos, ni siquiera los elefantes quieren correr riesgos con ellos. A la caída de la tarde, la manada principal se reúne. Vigilante. A la espera. Llenar el estómago sería una buena forma de comenzar esta estación seca. Su misión consiste en dividirse. Desatar el caos. Quizá en medio de la confusión, surja la oportunidad de llevarse algo a la boca. A dos kilómetros de distancia, en los pastos, la manada de concubinas ha localizado a dos rezagados. La madre elefante apremia a su cría recién nacida. En condiciones normales, el grupo no las habría dejado atrás. Pero con este calor no podían esperar a saciar su sed. Los dos se han quedado demasiado atrás. Aquí solo el número da la seguridad, incluso para los gigantes. Pero no pueden avanzar más rápido, ya que la cría cogea de la pata trasera. Esta debilidad podría costarle la vida. Con su propia vida en el otro lado de la balanza, los leones se ven obligados a no desperdiciar ninguna oportunidad de cazar. Aunque se tengan que enfrentar a tres toneladas de ira materna. Sin embargo, las hermanas saben que existe una debilidad. Simplemente están esperando a que oscurezca para aprovecharla. Cuando cae la noche, la madre y su cría son aún más vulnerables. Y está claro que esta noche no alcanzarán la seguridad de su familia. ¡Gracias! 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 con la confusión la cría se separa de su madre ahora herida y sola sus opciones de sobrevivir son mínimas esto es precisamente lo que estaban esperando las hermanas al amanecer el grupo se reúne de nuevo sin el miembro más joven de la familia la manada principal no ha tenido suerte con la avanzadilla por el contrario las hermanas han pasado una noche ajetreada y a la uno de los reyes se entera de su éxito y sigue su rastro es una pieza menor pero cada bocado cuenta por pequeño que sea unas horas después comienza el bufé libre de los restos aquí nada se desperdicia incluso la manada principal se pelea por lo que queda ahora que las concubinas han reanudado su camino quién sabe cuándo volverán a comer si es que lo hacen y la situación no hace más que empeorar para carroñeros como el chacal seguir a los leones suele dar sus frutos pero en épocas de penurias en los que incluso los leones mendigan por las sobras necesita más opciones y es que tiene un par de bocas hambrientas que alimentar son demasiado jóvenes para buscar por su cuenta si sus padres no les procuran alimento morirán de hambre y a los leones Por ahora los cachorros sobrevivirán un día más Seis meses de sequía, 34 grados, sensación térmica 36 No ha llovido en medio año, ya no queda nada del reino verde Y con él se ha ido prácticamente toda el agua de la superficie Toda, salvo esta poza Y día tras día se va agotando cada vez más El hacinamiento y la desolación están por llegar Tanto a las aves más diminutas como a los mamíferos terrestres de mayor tamaño Resulta aún más difícil para el ave más grande de la tierra Ya que tiene crías que atender Criar una camada en un lugar tan cruel y hostil como este Puede ser especialmente estresante para unos padres tan nerviosos como son los avestruces Como todo el mundo pendiente de llevarse algo a la boca en cuanto pueda Los polluelos de avestruz son como un restaurante de comida rápida para llevar Muy fácil Siempre y cuando el chacal consiga superar a su padre No, 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 no Y para él, cualquiera supone una amenaza. Más vale prevenir que curar. Teniendo en cuenta que la poza está más llena cada día, hay que andarse con cien ojos. Los ánimos se acaloran cuando se trata de acceder al agua. Algunos recurren a su tamaño para abrirse camino. Otros aguardan simplemente para echar un trago furtivo. A falta de otras fuentes de agua, todos los animales acuden a esta. Cuando la sequía arrecia con toda su fuerza, los leones no tienen más remedio que peregrinar también hacia el agua. Pero cuentan con una última baza a su favor. Son los únicos superpredadores del lugar. Un beneficio inesperado, especialmente en este momento. Las hembras de la manada principal se dispersan para poner a prueba los rebaños. Estos leones necesitan más energía que otros. Y este calor los agota rápidamente. Tantos animales y tan desesperados. Solamente piensan en el agua. Pronto volverá a surgir la ocasión. Eso seguro. Pero han de tener paciencia. Escoger sabiamente sus objetivos. Saber cuándo echarse atrás. Y esperar. Al fin y al cabo, desperdiciar demasiada energía podría acarrearles la muerte. Mientras la manada principal descansa en matorrales alejados de la poza, las concubinas tienen la oportunidad de echar un trago. Además de una gran ocasión para cazar. Pero los reyes quieren pasar un buen rato con sus amantes. Las hermanas deben tener crías pronto que justifiquen su presencia aquí. De lo contrario, tendrán que irse. Aunque ello suponga tener más pocas que alimentar. El mero hecho de mantenerse con vida durante una sequía es todo un reto. Y no hay forma de saber cuánto durará. Reproducirse ahora es jugársela. No es que estas jirafas sean muy valientes. Simplemente se mueren de sed. La suficiente como para beber a unos metros de las hermanas. Un espacio que las leonas pueden cubrir en menos de un segundo. Con cachorros seguramente en camino, los leones no pueden dejar pasar ninguna oportunidad de comer. Una jirafa de mil kilos de peso y cinco metros de altura. Una gran presa. Pero las hermanas cuentan con la fuerza de sus reyes. Hasta ahora esperar a la noche les ha funcionado bien. Si ese zarpazo ha alcanzado el tendón, la jirafa podrá correr. Pero no llegará muy lejos. La fuerza bruta de los machos, al abrigo de la oscuridad, les ha valido a los leones la primera comida abundante de la sequía. Para las hermanas no podría haber llegado en mejor momento. La estructura de la manada dicta el orden para comer. Primero, los reyes dan buena cuenta de las partes más selectas. A continuación, las concubinas. Sin embargo, hay quien no quiere esperar su turno. Aunque rápidamente se le recuerda su lugar en el orden jerárquico. Otros cazadores de Naipan necesitan algo más que audacia para llevarse algo a la boca durante la estación seca. El guepardo, más pequeño y débil que el león, también come menos. Aún así, en lo que a comida se refiere, los leones los consideran competidores. Por lo que esta hembra se ve obligada a mantenerse aquí fuera, alejada de la poza. Pero tiene una familia que alimentar. Sus cachorros son demasiado jóvenes para cazar. Es la única que se ocupa de buscar comida. Pero aquí las presas son escasas. No hay agua que las atraiga. El paisaje es tan inhóspito que ni la presa ni el depredador tienen donde esconderse. Su velocidad no le basta. La familia seguirá pasando hambre. El exilio al que les han condenado a los leones continuará mientras dure la sequía. Si tarda mucho en llegar la lluvia, no es seguro que puedan sobrevivir. Siete meses de sequía. Treinta y siete grados. Sensación térmica cuarenta. Cada día aparecen más herbívoros en la poza. Llegan cada vez desde más lejos. Y se quedan aquí durante más tiempo. Algunos carnívoros menores, como chacales y buíteres, merodean aquí y allá. Siempre buscando algo que llevarse a la boca. Pero son los únicos con pase libre. A medida que se intensifica la sequía, no se permite la presencia de otros cazadores, como las hienas. De modo que se mueven como fantasmas, sin detenerse. No vale la pena el riesgo. Pero algunos no escapan a tiempo. Unos licaones en busca de agua se quedan más de la cuenta. Y pagan un precio muy alto. Entrar en contacto con los leones puede acarrearles heridas graves. Oh, la muerte. Las hermanas atacan de nuevo. No hay margen para la competencia. Esta última poza es su salvavidas. Por lo que tienen que defenderla a toda costa. Aunque esto no es todo. Las concubinas están aquí por una razón. Dar nuevos herederos a los reyes. Los licaones matan a los cachorros de león en cuanto tienen la oportunidad. Y las hermanas no quieren correr riesgos, ya que una de ellas está preñada. Los cachorros no podrían llegar en peor momento. Un parto inoportuno puede ser letal. De forma totalmente desincronizada con el resto del rebaño, un espring boca dado a luz a su cría antes de tiempo. Los adolescentes de la camada anterior nunca habían visto una cría. Están fascinados. Pero esta fascinación podría resultar fatal. No tienen malas intenciones, pero han separado a la cría de su madre. Se esconde de sus perseguidores, que desaparecerán cuando caiga la noche. Pero ningún animal joven que esté solo en Naipan tiene la más mínima opción de sobrevivir. Ocho meses de sequía. 40 grados. Sensación térmica, 44. La temperatura durante el día empeora. Tanto que ni siquiera el hambre es capaz de hacer que la manada principal entre en acción. Hasta la noche. La temperatura durante el día empeora. Desperdiciar energía en cazar a medio gas es una imprudencia en un momento en que es imprescindible para sobrevivir. Necesitan un objetivo más débil. Los kudús mayores están escuálidos y muertos de sed. Así es. Día de bien sentí libre. ¡Gracias! Otro despilfarro de energía. Los leones necesitan carne fresca. Aún no están dispuestos a rendirse. Pero no pueden permitirse otro fracaso. Les hace falta una estrategia. En Naipan, la visibilidad es el peor enemigo de un león. No tienen forma de ocultarse. Sin embargo, a medida que desciende el nivel del agua, muchos animales se ven obligados a meter la cabeza en los hoyos para llegar a ella, tapándoles la vista. La leona tiene que saber esperar el momento perfecto. Justo cuando los ojos del kudú bajan por debajo de los bordes. El kudú depende únicamente de su sentido del oído. ¡No! 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 Una mordedura experta le procura rápidamente la muerte. Un chacal carroñero se apresura a entrar en escena, pero tendrá que esperar. El resto de la manada acude para darse un festín más que necesario. Esta captura sirve para reponer la energía perdida. Una manada como esta necesita comer en condiciones cada tres días. Esta es la primera vez que lo hacen en una semana. A mediodía se retiran del sol abrasador, dejando solo a una leona para defender el cadáver. En época de sequía no hay lugar para las buenas obras. No se trata de egoísmo o glotonería, sino simplemente de supervivencia. Los carroñeros lanzan su ataque por todos los flancos, por tierra y aire. La leona cede al fin, incapaz de soportar el calor. Hace demasiado calor para comer, demasiado calor para defender. Se desata una batalla territorial por la propiedad de los restos. Para los carroñeros es el mayor premio inesperado que han obtenido en toda la sequía. Nueve meses de sequía, 41 grados. Sensación térmica, 46. Una acumulación de nubes trae un rayo de esperanza, pero pasan de largo rápidamente. La tierra abrasada y los animales exhaustos no se verán aliviados. Al menos hoy. Hemos llegado al punto crítico para la mayoría de los animales que viven aquí. No hay alimento. La poza de agua ha quedado reducida a un lodazal. Hace mucho que deberían haber llegado las lluvias. Y ni siquiera hay garantía de que lo vayan a hacer. Pero sí hay algo que aparece con absoluta precisión. Dos cachorros recién llegados a esta lucha infernal por sobrevivir. En un momento así, sus opciones son más bien escasas. Su madre hará todo lo posible. Pero también necesitan la fortaleza y protección de su padre. La madre lo llama. Los cachorros han de reunirse con su familia. Los cachorros han de reunirse con su familia. Los cachorros han de reunirse con su familia. Se muestra hosco, pero los acepta. No será fácil conseguir que salgan adelante en este infierno. Pero su tía les echará una mano. La manada de concubinas y sus nuevos retoños tienen ahora garantizada la protección del rey. Así como una parte del territorio junto a la manada principal. Aún así el linaje de los leones del desierto sigue en peligro. Su futuro depende ahora completamente de las lluvias. De nuevo se forman nubes de tormenta. Naipan se ve por fin liberado del terrible yugo de la sequía. La lluvia hará que pronto desaparezca la desesperación de todos los que habitan aquí. Las pozas se multiplican. Los leones del desierto han cerrado el círculo. Y por el momento, su legado está seguro otra vez. Segundações se muestra la desesperación de todos los que habitan aquí. Los leones del desierto han cerrado el círculo. El desierto han cerrado el círculo. Los leones del desierto han cerrado el círculo.